El diablo y su caravana Engañando al creyente Para que no le predique El evangelio a la gente El diablo y su caravana Engañando al creyente Para que no le predique El evangelio a la gente Que puede andar en la luz Y conocer la verdad Es triste volver al mundo A servirle a Satanás Que puede andar en la luz Y conocer la verdad Es triste volver al mundo A servirle a Satanás Y el cuerpo con el espíritu Tiene una lucha viva Y el cuerpo se vacía Y el espíritu se arriba Que puede andar en la luz Y conocer la verdad Es triste volver al mundo A servirle a Satanás Que puede andar en la luz Y conocer la verdad Es triste volver al mundo A servirle a Satanás Y el hombre que te emborracha Satanás lo salandea Y el hombre que te emborracha Satanás lo salandea Y el hombre que te emborracha Y el cuerpo con el espíritu Que puede andar en la luz Y conocer la verdad Es triste volver al mundo A servirle a Satanás Yo no le predique Que puedes andar en la luz Y conocer la verdad Es triste volver al mundo A servirle a Satanás ¡Gracias!